Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video SUPER corte de Dragon Ball FighterZ, esta vez con nueva información que parece indicar que la version canónica de Broly esta a punto de llegar, y ademas con nuevos detalles filtrados sobre su gameplay. Pero antes que otra cosa recuerda, si quieres ver mas contenido de Dragon Ball FighterZ y apoyar este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Solamente queda un personaje para completar el Season Pass 2 de Dragon Ball FighterZ, y aunque hace muy poco tiempo acabamos de tener a Gogeta Super Saiyajin Dios Azul, parece que el proximo lanzamiento no esta tan lejos como esperábamos. Esto es MUY significativo, ya que si bien ya contamos con nueva información que practicamente nos asegura la llegada de una tercera temporada de personajes, Bandai Namco todavía no lo confirma, asi que oficialmente, esta version de Broly es el ultimo personaje DLC del juego. Según los informes, veremos nueva información sobre Broly y Dragon Ball Super en el proximo numero de la revista Big Jump en Japón, donde ya han extraido algunos detalles, incluida una ventana de lanzamiento potencial, estilo de lucha y super movimientos. La descripción de las habilidades de combate de Broly suena bastante similar a su encarnacion original, ya que según la información, estara enfocado en poderosos golpes sencillos y en agarres o lanzamientos de largo alcance, lo cual funciona perfecto para un personaje de ese tamaño. Quizá lo mas interesante es la información sobre los super movimientos de Broly, ya que según estos detalles filtrados, este personaje utilizará el Blaster Meteor o Estallido Meteorico como Super Movimiento Nivel 1, tecnica que podemos ver utilizada tanto por Broly como por Kale, en la cual el usuario crea una explosión de energia alrededor de su cuerpo, la cual hace una multitud de esferas de Ki hacia todas direcciones. Por otro lado, su Super Movimiento Nivel 3 seria Aliento Gigantesco o Rugido Gigantesco, en el cual concentrara todo su poder en la boca, lanzando una enorme rafaga de Ki, la cual arrasara a todo. Pero lo mas interesante es que al utilizar este poder, Broly se transformara en Super Saiyajin, rompiendo su armadura y continuando la lucha sin camisa y en modo Super, estado que aparentemente durara hasta que termine el combate. Esto significa que Broly casi seguramente comenzara la pelea en su forma base y se transformara en Super Saiyajin DESPUES de haber utilizado Super Movimiento Nivel 3. Todavía no sabemos si este lo dará acceso a nuevas habilidades o poderes, aunque lo mas seguro es que SI veamos un aumento notable en su poder de ataque. Tener estos potenciadores permanentes no es algo completamente nuevo para Dragon Ball FighterZ, ya que por ejemplo, el estado despertado de Gohan Adulto tambien dura todo el round, aunque los fanaticos han estado pidiendo mas mecanicas como esta durante bastante tiempo. Según la informacion de esta revista, Broly podia llegar antes de lo que esperábamos, lo cual tiene sentido, ya que seria logico que quisieran terminar el año en limpio, antes de que denuncien o liberen a los personajes de la temporada 3. Dato curioso, según esta informacion, el proximo numero de la revista Big Jam, aparentemente tambien confirma que Androide 21, un personaje creado originalmente para Dragon Ball FighterZ, llegara a Dragon Ball Xenoverse 2 como DLC este invierno. Dado que esta revista aun no llega a las tiendas, aun no tenemos los caneados oficiales, aunque es probable que los veamos pronto junto con mas informacion, y sobretodo con un tráiler de gameplay del personaje. Pero en lo que tenemos mas informacion sobre Broly en este titulo, dime, te emociona la llegada de la version canonica de Broly a Dragon Ball FighterZ? Como ves la nueva informacion que tenemos sobre gameplay del personaje para el juego? Y sobretodo, ahora que Broly ya esta a punto de ser liberado, quien crees tu que sera el siguiente guerrero elegido que veamos llegar al titulo? Déjame tus respuestas en los comentarios, y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa las notificaciones para que no se te pase ningun video y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, la comunidad crezca mas, adiós.